¿Está lista la información del pronóstico del tiempo? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo contenta de poder saludarlos en esta mañana de martes. Bueno, vamos a destacar lo que nos espera en esta jornada y próximos días. Para empezar, esta es una jornada de ambiente frío, al menos durante la mañana, estos valores bajos dominando, seguimos con esas temperaturas de un solo dígito. Recuerde que mientras más cercanos estamos en el campo, más baja es la temperatura, especialmente también en el área del aeropuerto, los valores se mantienen bajos como el mes anterior, temperaturas de un solo dígito y por eso, si ustedes de las personas que madruga, que sale temprano de casa, tiene trabajo al aire libre, bueno, pues con mayor razón, hay que cuidarnos ahora más que nunca, las enfermedades respiratorias están a la orden del día y no queremos que esto suceda, no queremos que se enferme, por eso es importante considerar que se mantiene el contraste en los valores, por la tarde la temperatura será más salta en Guadalajara, esperando un ambiente templado, bien ligeramente cálido durante las próximas 48 horas, también seguimos en precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional, esta imagen de satélite puede lucir muy aparatosa, si hablamos de nubosidad, pues lo representamos con las áreas en color blanco, pero no es nada más que una rama de la corriente en chorro, que genera el cielo medio nublado, a mayormente nublado en sectores como el noroeste, hacia el norte, también algunos puntos del occidente, pero de ahí en fuera, nada relevante en la república, sin frentes fríos y sin precipitaciones relevantes, no por el momento, esta tarde en Guadalajara, 25 a 26 grados como máxima, el cielo medio nublado, medio nublado también para esta noche, con 15 grados y con un ambiente fresco, bien moderadamente frío, el próximo miércoles, parcialmente soleado, 7 como mínima, máxima de 26, el jueves y el viernes, parcialmente soleado, 8 grados por la mañana, frío, muy frío el ambiente, y por la tarde, cálido, 26 a 27 grados como máxima, otra vez las temperaturas altas por la tarde, se mantiene esa tendencia en Guadalajara, Puerto Vallarta, mínima de 20, máxima de 28 grados en esta tarde, cálido, cielo mayormente nublado, nubosidad en saque, también la estimamos para el próximo miércoles, mayormente nublado, mínima de 20, máxima de 29 grados, jueves, 19 como mínima, máxima de 28, cálido, medio nublado, en Aguascalientes, en León y en San Juan de los Lagos, también en estos puntos ha ido aumentando un poco la humedad, mínima de 6 a 8 grados, máxima de 21 a 24, de fresco a templado para esta tarde en Tepetitlán, Ciudad Guzmán y Colima, cielo soleado, a parcialmente soleado, también en esta mañana, con un ambiente frío de 9 a 18 grados como mínima, de frío fresco y por la tarde, pues también varía mucho la temperatura, vamos desde los 23 hasta los 33 grados en Colima, se ha disparado el valor, lo que se espera por la tarde es un ambiente bastante caluroso y también una alta radiación ultravioleta, hasta aquí el reporte del plano seco del tiempo, continuamos con más. ¡Gracias!